BABIFI, MINI CUNA CLECHO REGULABLE Me gusta todo. El colchón me gusta mucho, la cuna es grande pero pasa de maravilla por las puertas, tiene varias alturas para adaptarla a la cama, la rejilla para poder ponerla y ver al bebé, función balancín, bolsa de viaje. Para el colecho maravillosa, podré ver a mi bebé sin tener que estar levantándome todo el rato, y el bebé te ve verme a mi lo que le dará tranquilidad. La aconsejo sin duda. CUNA CLECHO DE BEBÉ INDIE MÁS KIT CLECHO Aún no la hemos usado porque estamos esperando la llegada de nuestro bebé pero parece una cuna buena y es muy bonita. Tuvimos un problema con el kit de colecho que una parte venía rajada y nos pusimos en contacto con el vendedor por el cual nos envió otro nuevo muy rápido y sin coste alguno. Muy bien el servicio post. Venta, sin duda recomendamos comprar esta cuna. Además traía también unas sábanas de regalo. Más no se puede pedir. La cuna es tal cual se indica. Le pongo 4 estrellas porque las instrucciones son claramente mejorables. Me consta que hay vídeos explicativos por internet, pero valoro el envío que me llegue y las instrucciones, sinceramente son de adorno. Por lo demás, por ahora muy contento con el producto y la entrega. Gracias. 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 Chico Next 2 Medrain, cuna de colecho. Aún no la he probado P.Q. está el bebé en camino. Pero después de mucho buscar en tiendas físicas y probar y probar, las de chico eran las que más me convencían pero por su precio no me decidía. Aprovechando una oferta de Amazon me decidí a comprar esta que además es de la colección del 2019. En las tiendas aún tienen la del 2018. Abulta muy poco cuando está plegada lo que la hace válida para llevarla de viaje. Además incluye la funda de viaje. Mi requisito fundamenta era que se pudiera acoplar a cama tipo canape. Y esta lo tiene y que además tuviera la posibilidad de tener inclinación para el tema de los reflujos. El colchón parece bueno. Otra ventaja que en el anterior modelo no tiene es que tiene rejilla por la que pase el aire en ambos laterales. Para verano está muy bien. La función Balancing también me resulta muy interesante. Me resulta muy práctica. Me resulta muy práctica. Me resulta muy práctica.